Música Murió el dios argentino, víctima de un paro cardiorrespiratorio falleció esta mañana Diego Armando Maradona En nuestra sección de deportes, en esta hacienda del municipio de Arboletes estuvo 45 días Diego Armando Maradona Después del bypass gástrico que le hicieron en Cartagena en el año 2005 Con papas bomba, 10 detenidos por lanzar explosivos cerca del hotel donde se ubica la sede de la independiente Medellín Vuelve y juega, un camión se salió de la vía en Valdivia y la gente en vez de ayudar al conductor herido se dedicó a llevarse la mercancía Inconformes, taxistas marcharon para manifestar su rechazo al uso de plataformas tecnológicas para el transporte público de pasajeros Cero pólvora, Medellín, Caldas y Bello se suman a la prohibición de la pólvora en diciembre Autoridades advierten sanciones de casi un millón de pesos para infractores Preocupación 90 pacientes de COVID supuestamente recuperados debieron regresar a una unidad de cuidados intensivos Asegurados 20 millones El primer semestre de 2021 será aplicada la vacuna contra el COVID-19 en Colombia Los adultos mayores y el personal de salud serán los primeros Contra el maltrato animal Inauguran en Medellín primer laboratorio de prototipo y toxicidad para evitar que se experimente con animales en la producción de cosméticos Apoyo a los animales 400 perros y gatos afectados por las emergencias en Dabeiba y Urrao serán atendidos por un equipo de profesionales en el área metropolitana Lenguaje actual COVID y trolear son algunas de las nuevas palabras agregadas al diccionario de la lengua española En deportes, las dos caras del astro Periodistas deportivos hablan de las facetas de Maradona Adorado en el fútbol y cuestionado por fuera de las canchas Del 5 al 10 Mauricio Serna recuerda el paso de Maradona por Medellín en su juego de despedida Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento Una Blanca Navidad es la propuesta de los diseñadores de interiores para decorar las casas antioqueñas Hoy en el Día Mundial del No Maltrato a la Mujer Lady Juliana y Lady Noriega nos presentan su nuevo tema musical Música 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 Música